Lo que no es justo es que salgas a correr, gilipollas, poniendo en riesgo a la policía, boba. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Ayuda, dicen! Todos aquí metidos. Una semana ya. ¡Ayuda! 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 ¡Por favor! ¡Gracias, tanda! ¡No te resistas y déjales trabajar, idiota! ¡Hija de puta, de verdad, te vamos! ¡Lista, que eres una lista! ¡Ella aquí! Nosotros aquí metidos todos los días. Es que me pone mala y todo. Es que encima se pone a chillar diciéndoles como si las tuvieran haciendo algo con las fueran a violar o algo. ¿Será estúpida? ¡Mírala! Una hora para meterla en el coche. Como baje yo, entras de una vez. ¡Va, va! ¡Entra en el coche ya, gilipollas! ¡Estás poniendo en riesgo a la gente, payasa! ¡A la policía! ¡A la policía! ¡Allí los pobres una hora para meterla en un coche!